Muchas personas me preguntan, Juan Carlos, ¿qué debería hacer? Estoy calificado por una casa de $500,000, pero no quiero hacer un pago tan alto, porque el pago de $500,000 es un pago alto. Están buscando un pago más bajo, pero sin embargo, esta es la estrategia, una de ellas que yo le aconsejo a mis clientes. Siempre las personas están preocupadas porque, ¿qué pasa si? ¿Qué pasa si me pido sin trabajo? ¿Qué pasa si me enfermo? ¿Qué pasa si no puedo seguir pagando la casa? Y esa es la preocupación que muchos primeros compradores tienen, porque dicen, Juan Carlos, es que yo estoy solo en este país, es que a mí nadie me va a ayudar y yo soy el único que provee ingresos y si yo dejo de pagar la casa, se me va a afectar el crédito. Vaya que una desgracia total. Esas, mi gente, fueron las mismas preguntas que yo tenía cuando yo estaba comprando casa por primera vez. Inclusive todavía me preguntaba eso mismo cuando estaba comprando mi segunda casa. La tercera, la cuarta, la quinta y la sexta, ya no me hacía esa misma pregunta porque aprendí de gente que allá habían comprado 40 casas y yo le hice la misma pregunta, ¿tú no tienes miedo de que un día no puedas pagar esas casas? De eso te hablo al final del video, así que asegúrate de llegar hasta el final para que puedas aprender lo que yo aprendí, que me hizo comprar la mayoría de las casas que tengo ahora y bueno, no fue después de la segunda casa que yo aprendí esto que te voy a contar al final. Pero lo primero que yo hice cuando compré mi primera casa fue buscarme un método de seguridad de que si algo me pasaba, que si por alguna razón yo perdía el trabajo, como yo era el único que estaba en este país, no tenía familia que me iba a ayudar si eso pasaba. Entonces lo que se me ocurrió fue hacer un estudio en la casa. Los estudios en estos momentos, estamos hablando de 2023, están alrededor de $1,200 dólares mensual. Y bueno, tú pones en estos momentos cualquier estudio en $1,200 dólares y te aseguro que te vuela. Esto estamos hablando de un estudio con las dimensiones de un garaje, convertir el garaje prácticamente en un estudio. Y si tú quieres que te haga un video de cómo yo convertí mi primera casa que tenía un garaje en un estudio legalmente, ponme en los comentarios porque creo que te puedo dedicar un video. Pero bueno, el tema es que cualquier estudio con las dimensiones de un garaje se rentan en $1,200. Por supuesto que vuela en estos momentos cualquier estudio que tú pongas con un bañito independiente, con una cocinita y con un espacio para poner la cama. Estamos hablando de alrededor de 400 pies cuadrados que es lo que tiene un garaje. 20 por 20, 400. Y bueno, ¿por qué es mejor pagar un estudio que un apartamento? Bueno, porque el estudio te sale $1,200 pero te incluye el internet, la corriente, el agua, la basura, el sewer, bueno y cualquier otro bill que usted pueda tener por ahí. Sin embargo, si usted busca un apartamento en estos momentos, un buen apartamento, no lo vas a encontrar por menos de $1,200 dólares. Quizá te encuentres alguno que otro de un solo baño, de un solo cuarto, en unos $1,000 dólares. Ya deben de quedar muy pocos de esos, pero si queda alguno, bueno, pues felicidad para ti, eres uno de los pocos. Pero aparte de eso, $1,000 dólares vas a tener que pagar la corriente, el gas, el agua y bueno, cualquier otro bill que te pongan por ahí. Es por eso que muchas personas que encuentran un estudio lo arrebatan porque te ahorran mucho dinero. Yo eso es lo que haría si tuviera que empezar desde nuevo porque eso fue lo que hice. Yo viví en un estudio cuando llegué a este país para ahorrarme dinero y poderme comprar una casa en un futuro. Pero después de ese estudio te digo que fui a un apartamento y realmente gastaba mucho más. Pero bueno, ya mi ingreso era un poco mejor. Pero a decir verdad, el apartamento yo no tenía control con el que estaba arriba, con el que estaba al lado. Fueron un poco de malas experiencias porque a veces que yo trabajaba como en los casinos por la madrugada, por el día estaba el que chapeaba, no sé cómo usted le llama, o el que quitaba la hierba con una chapeadora que suena fuertísimo y con el blower y el vecino de arriba se ponía a jugar Nintendo a las 4 de la mañana que era cuando yo empezaba a dormir. Entonces te digo, un apartamento no fue la mejor experiencia para mí. Sin embargo, en el apartamento me estaba ahorrando dinero y yo pagaba en aquel momento unos 500, 600 dólares. Cuando fui a comprar mi primera casa, el pago iba a ser como un pasadito de los 1.100 dólares. Pero la casa tenía potencial para hacerlo un estudio. Lo que me faltaba era hacerlo legal. Yo no sabía cómo hacerlo, pero investigué, al final lo hice y rentaba ese estudio. Lo cual me pagaba más de la mitad del pago mensual de mi casa. Y eso, mi gente, era lo que me tranquilizaba y me hizo sentir que era un buen negocio poder pagar el pago mensual de una casa porque si me pasaba algo, yo tenía la tranquilidad que el pago era mucho menor. Es decir, ahora tenía una casa y el pago, aunque era un poco alto, rentando el estudio, era igual o casi menor que el pago que tenía yo en los apartamentos. Eso, mi gente, yo pensé que ya era el sueño americano. Lo que hacía yo era que cogía de ese mismo dinero que me daba el estudio y se lo ponía el principal. Y bueno, así fue como pagué mi casa en menos de 10 años. Y si no has visto el video que puse por acá de cómo pagar la casa en menos de 10 años, te lo recomiendo. Y si todavía no me has dado un like a este video, te agradecería. Ya no es que te lo voy a decir, sino que te lo voy a demostrar para que tú veas lo que en estos momentos ya no es como cuando yo empecé y compré casa con un apartamento. Ya los precios están más caros. Y también, por supuesto, los precios de los estudios están más caros. Ya te digo, te cuesta como 1.200. Y asegúrate nuevamente que llegue hasta el final, porque al final te voy a decir esto de hacerle un estudio a tu casa está muy bien, pero son opciones de principiante. Te cuento que la única casa de todas las casas que tengo que tiene un estudio fue la primera. Después tomé otra estrategia que te la voy a dejar al final del video. Bueno, para comparación del mismo caso, pero más a lo real en estos momentos, vamos a poner un pago de 2.500 dólares que equivale a una casa de 432.000 dólares aproximadamente. Esto es suponiendo al 6%. No sé en el momento que usted esté viendo este video si ya el interés va a estar al 7% o al 4% o al 5%. En este momento está entre el 6% y el 7%. Estamos hablando de junio del 2023. Lo que sí te puedo decir que últimamente está más pegado al 7% o pasadito al 7% que el 6%, pero esto es un ejemplo hipotético para que usted se lleve la idea. El otro caso, es decir, el otro caso sería, bueno, si esta misma casa le rento al estudio sería menos 1.200 dólares. Es decir, que esto me calificaría para un pago de 1.300. Si yo busco un pago de 1.300, aquí cambio, pongo 1.300, me equivale a una casa de 224.000. Ahora, si vengo al MLS, y bueno, antes de ir al MLS, fíjense que la misma variable, el mismo down payment, todo es lo mismo. Bueno, vamos a buscar una casa de 224.000, que eso es lo que usted puede aprobar por un pago de 1.300. Vamos a buscar condominios, single family home, townhouses, y si le ponemos que no tuviera asociación, es decir, porque a muchas personas a veces no les gusta la asociación, aparece que por debajo de 224.000, en Las Vegas, en este momento, no hay ninguna casa, no hay ningún matches que pueda encontrarse así. Pero bueno, vamos ahora a buscar uno que tenga asociación. Vamos a buscar con 224.000, condominios, townhouses, y casas de familia, pero que tenga asociación. Ahí, si te fijas, a ver, no le puse nada en asociación. Entonces, eso me sale 185 matches. Bueno, perfecto, a lo mejor encontré lo que yo quería. Vamos a ver qué hay. El primero es una casa de 223.000, tiene una asociación de 333 dólares. Eso equivale, para que usted tenga una idea, más de 60.000 dólares por arriba de lo que estamos hablando en este momento. Es decir, que tendría que sumarle 223.000 más 60 o 70.000 dólares, estamos hablando de más de 280.000, 290.000 dólares, a lo cual tiene que calificar. Es decir, que ya no estamos hablando del mismo número. Por eso es que te decía, tienes que aprenderte que cada 50 dólares en asociación, equivale a 10.000 dólares en préstamo. Entonces, siguiendo eso mismo, vamos a buscar una casa que vamos a restarle. Vamos a decir que tenga 200 dólares en asociación, lo que equivale a una casa de 200.000. Bueno, encontré algo parecido que hay por aquí con eso. Mira, tiene garita, pues no está mal. De nuevo, es un apartamento con casa arriba, abajo, al lado. Esto es lo que más o menos vas a encontrar con unas características parecidas a esta. Ahora, tienes que tener en cuenta que, para gusto de los colores, yo he tenido clientes que me dicen, Juan Carlos, es que yo no puedo tener a nadie metido en mi casa. Bueno, date cuenta que cuando tú haces un estudio es lo mismo que vivir en un apartamento. Tú no tienes a nadie metido en tu casa, pero si grita el de al lado, tú lo vas a sentir. Y si el de arriba está saltando, también lo vas a sentir. Lo bueno en el estudio es que si tú lo haces bien hecho, puedes hacer bastante aislante y el ruido se limita bastante. Pero tienes que hacerlo bien hecho. Sinceramente, cuando tuve gente rentada en el estudio, yo no lo sentía. Yo siempre busqué gente buena, gente que yo sabía que no me iba a hacer ni fiesta ni ruido. Por lo tanto, yo te puedo decir que para mí fue muy bien hacerle un estudio a la casa en aquel momento donde compré mi primera casa. Ahora vamos a ver el caso donde te compras una casa de un pago de $2,500 que te equivale a una casa de $430,000. Bueno, si tú pones una casa de $435,000 y pones condominio, casa de familia, yo le voy a quitar townhouse y condominio. Y aparte de eso, le voy a decir que tenga piscina. Sí, porque me la voy a tirar de buena. Voy a hacerle un estudio y aparte de eso quiero que tenga piscina. Porque sí, porque si ya me voy a gastar y voy a arriesgarme a poner $2,500 en el pago mensual, ¿por qué no que tenga piscina? Eso también lo puede hacer usted y bueno, va a lograrlo. Bueno, como vienes a ver, me salieron 56 casas con piscina en el rango ese de los $2,500 en el pago mensual. Y bueno, vamos a ver la primera casita que me sale por ahí. Pues nada mal, tiene garaje, pues puedo convertirlo, ¿por qué no? Miren la piscinita, una piscinita bien bonita con un jacuzzi. Díganme si eso no es mejor que tener un apartamento. Tiene el cuarto, está vacío ahí. Ahí tiene esta casita, bastante modesta. Mira, tiene otro cuarto por acá. Ya están listos para empacar, parece. Con su barbecue, que nadie lo moleste, y con su piscinita. Chévere, me encantó. Los vecinos bien lejos. Vamos a ver esta otra. Mira, con palmita y todo, bien bonita. También tiene garaje, la puedo hacer un estudio. Díganme a ustedes si les gusta. Piso bonito, esta sí está más arregladita. Voy a mover rápido la foto para que ustedes la vean, pero a mí me encanta. Vamos a ver si esta también tiene que tener piscina. Vamos a ver hasta el final. Mira, el patio está de lo más arregladito. Mira qué piscina más buena. Díganme si esto no es mejor. Una casa como esta que estudio para que del garaje me ayude a pagar la casa esta. Y bueno, tengo una casa mejor, con tres cuartos, dos baños. Lo único que no tengo es garaje. Pero bueno, si de esta manera en el apartamento tampoco tienes garaje. La mayoría de los apartamentos tienen algo techado ahí. Cosa que a lo mejor usted también hasta lo puede hacer acá. Bueno, me encantó esa casita. Vamos a ver. Habrá más como esta. Mira que hay otra. Miren esta que bonita. Mira ahí tiene el garaje. Mira para eso, remodeladita por dentro con chimenea y todo. Mira la cocina. Wow. By the way, todas estas casas están activas en el mercado en estos momentos. Si usted está interesado que yo le ayude a buscar una con estudio, usted me avisa y yo se la encuentro. Bueno, esto es para que usted se dé una idea de que hay muchas oportunidades por ahí. Usted se puede buscar una casa que le haga el estudio o si no, me la avisa y yo le ayudo a encontrar una que ya tenga hecho el estudio. Sí, porque me va a decir, bueno, Juan Carlos, pero hacer un estudio cuesta. Sí, verdad, pero yo te puedo ayudar a buscar una que ya tenga el estudio. Así te ahorra la patita. Y bueno, a lo mejor hasta tiene piscina y todo. Porque hay alguien que pensó como yo y hizo lo que yo hice en algún pasado. Es lo mismo que usted puede hacer. Se compra una casa buena y bueno, disfruta que tenga piscina, que tenga todo. Y el del estudio, el del garaje, que tiene un bañito, un cuartico. Pues no haberse comprado una casa, pues entonces que viva ahí pagándote 1.200 dólares. Claro que para él le va a beneficiar y para usted también. Así que es un win-win y el que gana, gana, siempre le va a ir bien. Aquella gente que me sigue mucho sabe que yo me guío mucho por esta tabla del FRED, que es una tabla del gobierno donde te dice los precios, cómo han subido los precios en los últimos 60 años, poco más de 60 años. Y lo que ustedes siempre pueden ver es que en la historia de los Estados Unidos las casas siempre han subido de precios. Si la caja sube un 20%, como hizo ahora con el tema de la pandemia, que subió poco más de 20%, en algunos lados más o en algunos lados menos. Pero vamos a poner una casa de 400.000. Si sube el 20%, estamos hablando de que su casa va a subir 80.000 dólares en precios. Si tu casa vale 200.000 y sube el 20%, pues solamente sube 20.000 dólares en precios. Es decir, que vale la pena comprarse una casa cara, porque si siguen subiendo los precios y el día de mañana quiero vender, pues voy a recoger más dinero en una casa que vale 400.000 que en una casa que valga 200.000. Por eso es que yo casi todas las casas que compro las compro caras y no me preocupa, porque en primera siempre voy a buscar a alguien que me la pague y en segunda, cuando yo decida venderla, el equity que voy a sacar de ella va a ser mucho más grande. Y bueno, para aquellas personas que llegaron hasta el final, ¿cuál es la estrategia que yo hago? Bueno, yo ya no compro casas con estudio. Si la casa ya tiene el estudio, pues perfecto. Pero si no, yo lo que compro son casas que sean bastante codiciadas, es decir, que tengan piscina, que estén en un buen lugar, porque esas casas nunca te vas a equivocar con ellas. Es decir, en este momento ya no se están construyendo casas con piscina. ¿Por qué? Por ejemplo, aquí en Las Vegas, por el tema del agua, la escasez del agua, ya las nuevas construcciones no dejan hacer casas con piscina. Va a haber un momento que las casas viejas que tengan piscina va a ser un lujo de poder tener ese tipo de casas. Es por eso que yo las he comprado, porque yo sé que las casas aquí en Las Vegas es cuestión de esperar y de tiempo para que tú veas que esas casas se van a poner al doble de precio. Y yo lo que hago, mi gente, es rentarla al mes a mes. Yo, aunque salga al pelo, yo la rento. Esa es mi inversión. Así es como yo multiplico mi dinero, porque eventualmente tú la puedes rentar en Airbnb, en plataformas que le sacas más dinero. O si ya tiene un estudio la casa, renta la casa y renta el estudio. Sacas $1,200 por acá, $2,500 por acá. Estamos hablando que le vas a sacar $3,000 y pico de dólares cuando tu pago es de $2,000, $2,500, $2,600. Porque sí, cuando la casa es buena y en buena área, la gente paga en todo eso. Es por eso que ya yo no construyo casas con estudio, sino que compro un casa que tenga bastante buen potencial, que se puedan rentar bastante caro. La área es lo que hace pagar más. Y si usted quiere una buena área para que su hijo pueda ir a la escuela, a las mejores escuelas que tiene Las Vegas, porque de hecho, si no lo sabe, Las Vegas no tiene muchas buenas escuelas. Entonces, es muy importante, si usted quiere darle una buena escuela a su hijo, que se busque un área donde esté la buena escuela. Porque esos los requisitos, para poderlo ponerle en una escuela, te tienen que pedir la dirección de la casa donde usted está viviendo. Pues bueno, ahí está, ahí está ya la demostración de que es mejor comprarse una casa cara, porque le voy a sacar más plusvalía si la vendo en un final. Y porque, bueno, voy a tener más casas y alguien en el estudio me la puede ir pagando. Mientras que un apartamento, mi gente... Bueno, esa es mi opinión personal. Yo sé que hay mucha gente que piensa diferente, pero para gusto los colores y para escoger las flores. Así que si usted quiere un apartamento o usted quiere una casa con estudio, con piscina, usted me llama y yo con mucho gusto lo voy a ayudar porque aquí está su servidor para lo que usted necesita, no para lo que yo piense. Así que llámame. Mi nombre es Juan Carlos Carreras. Soy surrealista y hispano aquí en Las Vegas. Nos vemos todos los días de lunes a viernes a las 12 del día. Eso es todo por hoy. Chao. 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 Chao.